Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos al episodio número 76 de la huella ovni, este espacio en donde siempre decimos que no nos casamos con verdades absolutas, que nos animamos a hacernos preguntas y nos animamos a quedarnos con esas preguntas y empezar de a poquito a buscar esos argumentos que nos lleven algún día a cada uno a tomar sus propias conclusiones sobre qué ocurre sobre nuestras cabezas, qué pasa en el cielo, hay vida extraterrestre, nos visitan, hay naves volando sobre nuestras cabezas de manera oculta, es toda una paranoia, es mentira, hay gente que lo sabe y lo oculta, bueno día a día vamos tomando pequeños argumentos para tal vez algún día llegar a la verdad, mientras tanto les recuerdo que yo soy Jorge Luis Uxorf y que este espacio se llama la huella ovni, para contactarse conmigo a través de mi instagram arroba jorgeluis s oficial, mi twitter arroba jorgeluis s guión bajo 77, pueden seguirme en spotify, pongan seguir en spotify si me están escuchando allí, pueden seguirme en cualquier otra plataforma de podcast también, ahí también pongan seguir, así les va avisando cada vez que sale un nuevo episodio, también pueden seguirme en mi canal de youtube, ponen jorgeluis sucdorf en youtube y ahí van a tener entrevistas, también van a tener la huella ovni por supuesto y diferentes vídeos que estoy subiendo, finalmente este es un espacio donde lo construimos entre todos, así que les recomiendo, les pido, les imploro que me manden preguntas, que me manden temas sobre los que quieran seguir discutiendo, así seguimos sumando capítulos y seguimos sumando miradas, también me interesa muchísimo tener experiencias en primera persona, que me manden audios contándome esas experiencias que han tenido y las vamos compartiendo, todo esto lo pueden hacer poniendo siempre el hashtag numeral la huella ovni o me lo pueden escribir a mi mail las historias de george que se escribe las historias de george arroba gmail.com bueno sin más empezamos con el episodio número 76 pregunta de cristian ale de cristian 54 65 32 1 que más queda la pregunta en realidad lo que nos hace cris es plantear un debate y me encantaría poder escucharlos así que lo único que puedo hacer ahora es proponer de debatirlo también entre nosotros en redes obviamente y lamentablemente no lo voy a poder leer al aire pero primero voy a dar mi reflexión y me gustaría leerlos y seguir este debate que plantea crisale en las redes y él plantea algo que seguramente para muchos va a ser debatible que es dice alguna vez podríamos debatir la idea de que la vida biológica inteligente avanzada en el universo no exista por supuesto que podemos debatirlo de hecho yo no soy un convencido que la vida biológica avanzada exista ahora tu pregunta para mí tiene como una doble faceta que no sé si fue casualidad o fue una pequeña trampa cuando hablas de vida biológica o sea vos entendés que podría haber otro tipo de vida inteligente en el planeta en el universo y que no necesariamente sea biológica si esa es tu pregunta a mí se me ocurren y se me disparan dos tipos de vidas distintas el problema que ahora vamos a llegar a ese punto pero el problema principal que ya lo hemos hablado otras veces o sea yo sé que hay veces que temas o reflexiones se repiten para generar nuevas conclusiones pero qué es la vida qué piensan ustedes qué es la vida sería la gran pregunta o sea si estamos buscando vida en el universo lo primero que necesitamos saber es qué es la vida y a partir de ahí podemos empezar la búsqueda porque a ver si nosotros estamos buscando termos verdes vamos a definir que un termos como un botellón que está recubierto de vidrio o de metal que sirve para calentar el agua o para mantener el agua caliente perdón y sabemos que buscar si yo estoy buscando un control remoto sé que va a ser un objeto rectangular que lleva pilas que tiene botones y que sirve para encender o apagar diferentes electrodomésticos ahora si yo les digo muchachos muchachos muchachas busquen vida que estarían buscando ustedes hay muchísimas definiciones de vida y no queda claro que es la vida tiene que ver con que con objetos inanimados con objetos animados y no porque entonces si fuesen objetos inanimados estaríamos hablando que el viento tendría vida y para las definiciones de vida el viento no tiene vida entonces podemos decir bueno son objetos que crecen y que después de crecen y tampoco porque qué sé yo una montaña crece y después baja y para nuestras definiciones de vida una montaña no tiene vida y entonces está bien acá con mucha velocidad alguien me puede decir no vida es algo que se puede morir o sea que se puede terminar sin vida y podría empezar a hacer una pequeña definición de qué es la vida pero entonces nosotros cuando hablamos de vida biológica hablamos de algún elemento que pueda transmitir su adn a un nuevo elemento ese es el concepto de vida ustedes fíjense lo básico y complejo que es a la vez no es algo que contenga un adn que lo pueda transmitir a una nueva a un nuevo ser a una nueva especie en una nueva especie sino a un nuevo ser de esa misma especie que pueda procrear que pueda transmitirse ese podría ser un concepto aceptado de vida en torno a lo que podríamos buscar ahora la pregunta es cuando nosotros decimos vida no biológica de que estás hablando Cris vos pensás en vida espiritual tal vez estás pensando en vida tecnológica todo puede ocurrir puede haber vida que ni siquiera nosotros entendamos y que incluso podamos hasta no verla y estar entre nosotros el mundo de los dioses es una gran pregunta que nosotros tenemos y yo no sé si al mundo de los dioses lo podríamos incluir dentro de la vida biológica pero tal vez sí dentro de la vida espiritual y la vida espiritual en realidad es una vida extraterrestre para nosotros para todas nuestras religiones usualmente los dioses están fuera del planeta así que básicamente por definición son extraterrestres ahora si estamos pensando de algún tipo de vida mecánica a lo Robotech Robotech este a lo Transformers pero perdón o a los Robotech también de que estamos pensando alguien construyó esas máquinas esas máquinas tienen alma porque tendrían vida porque podemos pensar que una máquina podría tener vida cuál es la definición de vida que necesitamos encontrar para darle forma y sentido a este concepto es muy difícil y por eso es tan 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 difícil buscar vida porque ya es difícil catalogar la vida y entenderla como algo solo y después salir a buscarlo y acá viene la segunda parte de la pregunta de Cris que es tan compleja como la primera él habla de vida inteligente avanzada o sea está hablando de civilización está hablando de sociedad está hablando de vida de alguna manera parecida a nosotras y él dice no esa vida no debe existir o no sé si lo dice pero por lo menos plantea que lo debatamos es probable que tampoco exista también es probable que exista es muy difícil es muy difícil desde nuestra mirada ser taxativos con cualquiera de las dos posturas es muy difícil ser taxativos y decir somos la única civilización en el universo porque aparte hay muchísimas pruebas que nos dejan con preguntas como nosotros sabemos que no podemos confirmar nada pero hay muchísimas preguntas muchísimos indicios que nos generan preguntas de que algo parece haber pero por otro lado no tenés un voz así como tenemos muchísimos indicios no tenemos ninguna certeza de que esto sea así y este es el punto a mí me gusta mucho esta planteo de Cris porque este es el punto que yo propongo para nuestro espacio el punto que yo propongo para nuestro espacio es este es no cerrar ninguna puerta puede haber vida puede no haber vida puede haber vida inteligente puede haber otros tipos de vidas que ni siquiera nosotros entendamos o podamos ver como vida puede ser que nosotros seamos el primer punto o el último punto de la vida es como hiper amplio hiper complejo y y también es un punto donde todo lo que cada persona aporte pensando y analizando y interpretando enriquece al debate por eso es que con el hashtag numeral la huella ovni les pido a todos hoy sí les pido a todos que tomemos la próxima canción tomemos unos minutos y entre todos respondamos a este debate yo ahora lo voy a escribir voy a escribir la pregunta tal cual de Cris Ale en realidad voy a retuitear su propio tweet y a partir de ahí yo les pido a todos que todos los que se quieran sumar en en ese hilo contesten la pregunta de Cris que piensan ustedes existe o no existe la vida biológica inteligente avanzada en el universo es muy importante creo que está buenísimo sumarnos todos a este debate y no estoy pidiendo que lleguemos a una conclusión pero por lo menos leamos nos entre todos y escuchemos nos bueno tuvimos nuestro espacio pudimos debatir pensar en la vida si puede haber vida inteligente o no en en el universo en otros planetas y cuál es este la postura de cada uno para entre todos tratar de de tener herramientas no de tomar herramientas de las reflexiones ajenas y poder realizar nuestras propias conclusiones en base a eso respetemos todos los pensamientos y veamos a ver a cuántas opiniones llegamos bueno seguimos adelante con la huella ovni soy jorge luis uxdorf me encuentran en redes en instagram como arroba jorge luis s oficial en twitter como arroba jorge luis s guión bajo 77 y en este espacio seguimos escribiéndonos comunicándonos contactándonos con el hashtag numeral la huella ovni también como siempre les digo recuerden que todos los episodios en fragmentos de 20 a 30 minutos están en spotify en y en todos los reproducciones los reproducciones los reproductores de podcast habidos y por haber entren búsquenlos y reproduzcan los recomienden los eso nos hace tener cada vez más audiencia y con la audiencia se nos acercan nuevas preguntas que es nuestra clave para que este programa tenga razón de ser tenga sustancia no sea porque este es el lugar en donde buscamos responder cada una de esas inquietudes en base o en torno al fenómeno o bueno recién debatíamos sobre si había en el universo otra vida biológica inteligente ahora vamos a ir a un debate más propio más nuestro más interior también es un debate pero que está muy relacionado con el debate anterior y el planteo lo hizo nadie arroba nadie agau arroba nadie agau que su pregunta fue para el próximo programa no sé si ya lo hablaste que opinas del eslabón perdido entre la evolución de los simios y los humanos perdón estoy leyendo muy mal que opinas de que el eslabón perdido entre los entre la evolución de los simios y los humanos haya sido una manipulación genética extraterrestre creo que es un temón es de esos temas que con un vino a la noche podemos estar horas y horas hablando y ahora lo que vamos a hacer es intentar encontrar las respuestas y desglosarlo todo lo que podemos vamos a analizar el tema desde el principio primero vamos a entrar un segundo de manera sencilla y generalista en qué es el eslabón perdido y después vamos a analizar de dónde viene esta información de una manipulación genética y vamos a llegar a nuestra propia conclusión el eslabón perdido es un debate que empieza a mediados del siglo XIX después de que Charles Darwin desarrolla su teoría de la evolución humana explicando que para él el hombre habría evolucionado desde una rama de simios dominidios que fueron poniéndose de pie que fueron creciendo en altura que fueron ganando habilidades en sus manos que fueron desarrollando cada vez más el cerebro hasta llegar al homo sapiens sapiens que somos nosotros cuando se planteó esta teoría se dijo bueno pero nunca se encontró el eslabón entre el australopithecus que es el primer hominidio y los simios la realidad es que hoy los científicos no buscan un eslabón perdido sino que entienden que toda esta evolución de la humanidad tuvo cientos y cientos de ramas que se fueron extinguiendo alrededor y otras que fueron creciendo entonces en realidad lo que buscan son muchísimos eslabones diferentes que fueron aportando esta evolución porque muchas de estas ramas que evolucionaban distintas se terminaban mezclando creando un nuevo hominidio cada vez más parecido a nosotros la realidad es que el eslabón perdido como tal nunca se encontró pero como les explicaba recién ya no se busca como un eslabón perdido no se busca ese pedacito de la cadena que falta sino que se entiende que en realidad no era una cadena sino es una construcción de miles de cadenas que fueron evolucionando en paralelo para nosotros la gente común si hay dudas cuando pensamos en qué es lo que hizo el click para empezar en esta carrera que terminó con nosotros con el único ser con nuestra inteligencia en la tierra porque somos los únicos que evolucionamos con este cerebro que podemos pensar en abstracto que podemos utilizar y crear tecnología que podemos construir civilización que podemos tener un lenguaje y almacenarlo esto que estamos haciendo claramente en este momento no bueno todas esas preguntas son las que desde la lógica común no tienen demasiada respuesta y la ciencia en realidad lo que busca es la respuesta científica a esa evolución pero claramente tampoco podría responder de manera directa qué es lo que pasó con nosotros para muchos antropólogos tiene que ver con la ingesta de un shock proteínico que se cree que empezó a generarse cuando utilizando el fuego empezamos a comer el tuétano de los huesos ese shock proteínico es lo que habría hecho que nuestro cerebro se disparase de esta manera ahora por qué no ocurrió con los animales que estaban alrededor nuestro y que seguramente también comían lo mismo que nosotros estas son algunas de las miles de preguntas que yo siempre he tenido y me imagino que todos ustedes también tienen ahora el concepto de la manipulación genética de los animales terrestres para llegar a nosotros es un concepto que de manera escrita llega hasta nosotros por una persona con la cual ya de la cual ya hemos hablado muchas veces que sacaría sitchin sacaría sitchin cuando supuestamente reinterpreta las tablillas sumerias ahí es donde él habla de este mito en el cual los anunnakis habrían manipulado genéticamente a ciertos animales que hay que había en el planeta tierra para crear al hombre para que el hombre fuese el ser que iba a trabajar en las minas para recuperar el oro que necesitaban los habitantes de niburu de nibiru perdón esta es toda la historia de donde parte la primera idea de pensarnos como que en algún punto de esta cadena de evolución alguien nos tocó para que nosotros fuésemos diferentes hay cientos de teorías diferentes de personas que piensan en este sentido en ese sentido se vuelca claramente más allá de este error de los anunnakis porque los anunnakis no habrían estado haciendo un experimento sino que estaban haciendo un animal o un ser para que trabajase para ellos y después nos revelamos también están todas esas teorías que hablan que en realidad somos un experimento de alguna otra civilización y que nos observan mientras evolucionamos en base a las modificaciones genéticas que hicieron estos son los puntos que nosotros no creo que nos vamos a preguntar toda la vida porque la realidad es que no sabemos por qué somos los únicos pero de alguna manera al ser los únicos en este sentido dentro de nuestro planeta es lo que nos vuelve a veces o lo que nos da ese sentido de soledad y esa necesidad de mirar hacia arriba de preguntarnos si hay más como nosotros o si hay algún ser en la tierra que en algún momento de la historia del planeta haya evolucionado de la misma manera o vaya a evolucionar de la misma manera dentro de muchos años la evolución genética es lenta pero también nosotros sabemos que cuando esa evolución se manipula esa evolución pasa a ser relativamente muy rápida de hecho el ser humano ha manipulado y manipula el día de hoy de manera muy veloz diferentes razas de perros por ejemplo ustedes piensen la cantidad de razas de perros que se han creado desde la manipulación genética lo mismo ocurre con las vacas las vacas para carne, las vacas para leche, etc. así que la manipulación genética claramente es posible y podría ser una respuesta y también podría ser una respuesta a esa necesidad de contactarnos con algo más por otro lado siguiendo las teorías de Sechin siguiendo toda esta lógica extraña y difícil de pensar cuando nos metemos en las cosmovisiones las cosmovisiones son las miradas religiosas siempre hay mitos de creación en donde diferentes dioses en algún punto empezaron a hacer ensayos con prueba y error y esto es muy loco pero en la gran mayoría de las religiones hay prueba y error o sea y con estas pruebas y errores empezaron a manipular a los seres para crear al ser humano como querían entonces por todos lados hay historias de algún ser que se metió para crearnos o sea siempre hablamos de la creación del ser humano el mito de creación, etc. todas son preguntas que no tienen respuesta pero cuando hacemos este ejercicio que estamos haciendo esta noche de agarrar todas esas respuestas y ponerlas en la misma bolsa es donde empiezan a surgir muchísimas preguntas si ustedes esperan que yo tenga alguna respuesta a estas preguntas lamento decepcionarlos a todos porque no, no tengo las respuestas a estas preguntas pero si las dejo para seguir preguntándonos hay muchos puntos para pensar que alguien podría haber modificado nuestro ADN para que seamos lo que somos lo vemos en resumen lo vemos desde al mismo estímulo no todos los seres de la tierra claramente evolucionaron de la misma manera lo vemos en toda nuestra historia religiosa lo vemos en algunas interpretaciones y lo vemos en la práctica de lo que hoy nosotros mismos hacemos y seguramente vamos a seguir desarrollando espero haberte contestado de alguna manera si claramente puede haber algún tipo de evolución y si no está totalmente claro cómo llegamos a ser nosotros mismos de ninguna manera, tal vez algún día esas respuestas estén yo tenía muchas, muchas ganas y espero que les entusiasme hablar de la isla de Pascua ¿por qué ustedes piensan que la isla de Pascua está tan relacionada con los fenómenos paranormales e inexplicables? en realidad es bastante sorprendente todo en la isla de Pascua es extraño pero vamos a tratar de entender por qué el primer punto de lo extraño de la isla de Pascua es su ubicación es la isla más difícil diría de encontrar porque es la isla más alejada de tierra que existe en el planeta hacia cualquier punto la tierra más cercana de isla de Pascua está a por lo menos 4.000 kilómetros 4.000 kilómetros hasta ahí se cuenta que llegó un grupo de pobladores de las islas polinesias que fue después de que un rey, un cacique soñó que su isla se iba a hundir y entonces mandó siete canovas hasta siete puntos cardinales para buscar y encontrar una nueva tierra en la cual debían vivir bueno, parece que encontraron esta tierra el hijo del rey la encontró y ahí fueron a vivir esta tribu de polinesios este año que tienen es Makemake que es el dios pájaro, el dios volador es un hombre alado que ya vamos a ver que aparece en muchísimas culturas de América que volaba y que estaba en el cielo y que era quien los había creado segundo punto de sorpresa que es el que todos conocemos son los Moai los Moai son estas enormes cabezas que se debatió durante muchísimo tiempo quién las había hecho y por qué si con la tecnología que tenían en la isla las podrían haber tallado y trasladado a cada uno de los lugares con el tiempo se comprobó que esto se podía hacer ahora la historia que conocemos al día de hoy de la leyenda de por qué se hicieron los Moai es que este hijo del rey el primero en llegar a la isla se encontró en la isla con dos espíritus los espíritus lo obligaron a mantener su secreto y dos días lo persiguieron para que no le dijese a nadie que él estaba en la isla una vez que los espíritus confiaron en él y se fueron él talló el primer Moai mostrando cómo eran estos espíritus que según la descripción eran esqueletos con los que él se había encontrado y a partir de ahí empezaron a tallar diferentes Moai y ponerlos en distintos puntos de la isla porque pensaban que poner a estos seres que habrían habitado en esta isla iba a defenderlos de que estos seres volviesen a atacarlos bueno y así durante años se tallaron estas figuras gigantes de cuerpos y caras extrañas ahora el relato por el cual yo quería hablar un poco de esto hoy es que para trasladar cada uno de estos Moai se supone que se talaron todos los árboles que había en la isla y eso generó un colapso ecológico muy grande en la isla en menos de 60 años todo lo que había de prosperidad en la isla se destruyó y en esos 60 años una población próspera se fue muriendo de hambre y quedaron menos de 30 personas hasta que diferentes barcos empezaron a rescatarlos y a llevar alimentos, comida y la salvación a la isla que de alguna manera por eso se habla de que la isla de Pascua es la metáfora de lo que nos podría pasar con nuestro planeta si seguimos destruyendo la naturaleza de alrededor otra de las leyendas sorprendentes y que tienen que ver también con los Moai en la isla de Pascua es que en realidad se hablaba que había dos tipos de pobladores en la isla los cabeza los cabeza ya no sé ni qué digo los orejas corta y los orejas larga y se cuenta que en realidad hubo una guerra entre los orejas corta que eran los esclavos y los orejas largas que eran quienes contaban con la mayor tecnología que eran no se sabía de dónde venían y habían esclavizado a los orejas corta en esa guerra los orejas corta logran vencer a sus amos y los orejas largas desaparecen a partir de ahí según esta leyenda todos los secretos y los misterios de la isla de Pascua se van con estos seres vencidos que son los orejas largas que son los que seguramente tendrían que ver con este dios volador no sabemos quiénes eran estos seres si eran un mito o si otra vez estamos hablando de algún tipo de memoria de antepasados en donde esos antepasados realmente vieron o convivieron con algo diferente a lo que nosotros conocemos de estos puntos son los que se agarraron diferentes autores como Erich von Daniken para asociar estas incógnitas estos puntos que desde la mirada de hoy no cierran del todo y tratar de pensar qué hubiese sucedido si esto se generó porque ellos convivían con civilizaciones extraterrestres la realidad es que no tenemos de dónde agarrarnos de manera lógica para pensar que ellos convivían con civilizaciones extraterrestres si en la isla de Pascua hay tantos misterios y tantas cosas inexplicables que nos llenan de preguntas y nos dejan mirando este pequeño granito de tierra en medio de la nada con mucha admiración con muchas preguntas y con la boca abierta pensando qué es lo que realmente ocurre o ocurrió en este lugar que dejó estos indicios tan extraños y tan inexplicables para nosotros muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí estamos cerrando el episodio 76 de la huella ovni sigan escribiéndome sigan haciendo las preguntas y los temas sobre los que quieren que tratemos en este espacio sigan participando sigan recomendando el podcast y gracias realmente gracias porque el crecimiento todos los días es gigante y yo estoy súper sorprendido hasta donde estamos llegando y eso es gracias a cada uno de ustedes mientras tanto sigan mirando al cielo sigan haciéndose preguntas sigan capacitándose sigan buscando respuestas pero nunca se casen con verdades absolutas gracias por estar ahí y nos escuchamos en el próximo episodio chau 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 Gracias.